bueno muy buenos días para todas las personas que me siguen en las plataformas bueno hoy es el primer día del mes de mayo hoy es celebramos en colombia el día del trabajador un excelente día para todas las personas que salen a trabajar día a día noche a noche por largas horas de sus trabajos para llevar un sustento a sus viviendas a sus casas les dice gabriel lozano hoy en el día del trabajador que me dio les regale fuerza de voluntad que le regale actitud que le regale querer su trabajo amar su trabajo lo que hagan para que toda la gente sean atentos con lo que ellos quieran tener con lo que ellos les gustan entonces le digo hoy en día el trabajo gabriel lozano tv excelente día para todos los trabajadores que se madrugan desde las 3 2 de la mañana una de la mañana trabajar a trabajar en una carnicería en una bomba de servicio en un prestar servicio de guarda como un policía un ejército un impec a todas las personas mil bendiciones panaderos a todas las personas que trabajan día a día que llevan su sustento a su casa el que trabaja en la iglesia el que trabaja en la calle el conductor el taicista el bucetero y que maneja la buceta que maneja un atracto mula un camión que manejan parte de los amarillitos los seisistas todas las personas y las personas del común normal personas que trabajan en soldadura ingeniería minería a todo ese gremio de trabajo en el mundo que hoy les bendiga mi dios una bendición para todos y que le dé una fortaleza grande para que sigan insistiendo sus trabajos y que puedan tener sus metas por aprovechar su trabajo con ese trabajo que hagan que realizan que les puedan demostrar a sus hijos a sus esposas a sus amigos que lo que trabaja por una meta son grandes cosas no diga una casita mi casa mi carrito no mi carro todo es en pensar en grande piensen en grandes para que dejen una huella no seas el mejor siempre trate trate de hacer el mejor siempre para que la gente hable de usted para que la gente no sea que lo vayan a reemplazar a uno por la persona por una máquina listo se fue llegó otra persona no hay que marcar una huella en un trabajo y hacerlo bien para que todo el mundo diga no el señor tal la señora tal prestó un servicio de buena calidad hace todo esto pero primero que todo darle la gracia a mi dios que les permitió estar vivos hoy que me dio nos regala un día más y que a las personas que están cumpliendo años hoy un amigo un primo habico habico cardenal lozano lo quiero mucho que dios y la déjenme lo acompañe el regalé bastantes años de vida les dice gabriel lozano tv en la mañana de hoy excelente día para todos mil bendiciones hoy en el día el trabajo que sea lleno de trabajo para todos y el que no tenga pues salga mañana a buscar trabajo en nombre de dios padre santo red celestial que todo se ponga en sus manos y en su voluntad